Hola, ¿qué tal? Es un gusto para nosotros contar con la presencia del diputado Manuel Guerrero Luna. ¿Qué tal, diputado? El día de hoy queremos preguntarle sobre este exhorto que trae usted a la SADER Federal por una problemática muy en particular de nuestro Valle de Mexicali. ¿De qué se trata? Sí, el secretario Víctor Manuel Villalobos, ya lo hemos visto un par de veces, hemos estado por allá también en el Senado de la República, pues la problemática del Valle de Mexicali es muy compleja. Yo les he explicado a muchos medios de que el campo en sí, el gobierno federal pasó de un paternalismo abusivo, en tiempos pasados se abusó, millones de dólares fueron dispendiados, tanto por el gobierno como por agrupaciones campesinas. Sí. Pero luego ahora entra la 4T y creo que nos quedamos cortos, retiran los subsidios y los campesinos son abandonados y se enfrentan a leyes de mercado, capitalismo, salvaje. Entonces no hay precios de garantía. El campesino no tiene forma de garantizar una utilidad cuando siembra. Claro. Depende de las bolsas de Chicago y para los precios que van a levantar sus cosechas, como en el caso del trigo, dependen de la bolsa de valores de Chicago y la base y el dólar fixe. Y son cuestiones bursátiles que la inmensa mayoría de los campesinos, de los campesinos pobres, Sí, sí, sí. No comprenden ni siquiera las reglas. Exacto. Y entonces les prestan, hacen contratos donde ya no hay el precio de garantía, entonces es un volado. Cada ciclo agrícola es un volado. El año pasado tuvimos una cuestión muy subgéneris. Derivado de la guerra en Ucrania se dispararon los precios hacia arriba. Y entonces todos los campesinos habían firmado contratos entre 280 y 320 dólares. y el trigo estaba a más de 400 dólares la tonelada. ¡Wow! Con la intervención de la gobernadora, se logró que industriales pudieran aceptar y hacer adendas a todos los contratos y los campesinos obtuvieron al menos 385 dólares por tonelada, más de 100 dólares por tonelada de lo que habían firmado, porque les benefició el aumento. Pero este año es al revés. Entonces, nosotros como Congreso les cumplimos a los campesinos. Sí. Este año se les había prometido porque cada año iba bajando el presupuesto. Este año Hacienda anunció aquí en La Glosa, cuando vino a pedir el presupuesto, nomás para los puros trigueros 120 millones de pesos, 50 millones para coberturas, 50 millones para cartera de benzina, 112 y 12 millones para compras consolidadas. Y todo iba muy bien, pero ahora se desplomaron los precios del trigo. ¡Ay, no! Canadá tiene una producción récord de cereales y entonces a los campesinos de Mexicali cuando no les llueve la llovizna. Porque el gobierno, sí está bien que haya dejado ese paternalismo protector que tenía, pero ahora están en una orfandad, no los puede dejar solos. El gobierno debe seguir buscando condiciones para comercializar las cosechas y garantizar que el sector agropecuario, el pequeño, el de 20 hectáreas, no se detenga, porque hablamos de cientos de familias. Al momento de mandar este exhorto al titular, se espera una respuesta inmediata, porque son por temporadas, entiendo esto del campo. Sí, estamos a meses de empezar las trillas. Así es. Los campesinos ya amenazan que si no mejora el precio van a dejar el trigo tirado, pero luego viene un círculo vicioso, si se queda el trigo en el campo, ellos ya deben dinero y van a entrar en cartera vencida y el próximo ciclo no van a sembrar. Entonces, fíjese, y cuando nos avientan a los campesinos a competir con el capitalismo salvaje, tenemos a California. California es el estado de la Unión Americana que más subsidia al campo. Bien, increíble. Y entonces, ¿cómo compiten? Ahora sí, con Sansón a las patadas, contra un campo sumamente subsidiado por los Estados Unidos y un campo aquí que prácticamente el gobierno no hace más que dar la bendición, porque los avíos ni siquiera son por el gobierno, son empresas particulares. Usted que está en comunicación mucho más directa con todos estos, gente del campo, como usted dice, los que de verdad están en la pobreza, los que ni siquiera entienden estas nuevas reglas, ¿qué le han comentado? ¿Qué tanto es su urgencia? ¿Cómo viven? Platíqueme un poco de eso, de esa presión. Pues viven al día, viven al día y yo creo que tenemos que replantear en el campo todo, los cultivos por historia es el algodón y el trigo, y son los más golpeados. En el campo, en el Valle Mexicano hay mucho dinero, hay gente millonaria, pero siembran hortalizas, pero ni siquiera son de aquí, asociados con americanos. Vienen los americanos con algunos mexicanos que tienen rentadas miles de hectáreas y aquí se produce cebollín, brócoli y espárrago de exportación. Con una derrama millonaria de dólares que se va, pero lo que tenemos que poner en la mesa es el campesino. No, aquella lucha de Lázaro, en donde les dio 20 hectáreas a una familia para que sobrevivieran. Ese es el campesino vulnerable y ese es el que fue abandonado. O rentan la parcela, o migran a trabajar a los campos americanos. Es una desgracia para nuestro Valle Mexicano. Diputado, muchísimas gracias por traer este tema aquí ante cámaras y le vamos a estar dando puntual seguimiento porque vaya que es de urgencia. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias.